¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Vegeta777! En un episodio directo de Plata Vegetta Y en el día de hoy continuamos en el faro que construimos en el capítulo anterior Faro que por cierto, le falta este detalle ¡Pla! ¡Madre mía, qué hermosura! Pero bueno, el caso... ¡Uy, batu que me caigo! El caso que vamos a continuar haciendo muchos avances Porque tengo un episodio preparado que vais a flipar en colores De hecho, vamos a ir por partes y lo primero es colocar toda esta zona de tierra ¿Por qué? Porque en un futuro aquí haremos rituales de sangre vampírica Diréis, ¿se le está pirando la pinza? Sí, puede ser que sí Pero es que estamos avanzando cada día más y más y más Y de hecho, os tengo que comentar una cosa Que a veces me agobio Porque es que claro, acabo los episodios Y todos los comentarios son consejos de más cosas para hacer Es decir, aunque haga un episodio de 56 minutos sin parar de hacer cosas Los comentarios son de cosas que me faltan por hacer O cosas que queréis que haga Que lo entiendo, pero espero que seáis pacientes Porque mucho tenemos por delante de esta serie Que siempre os digo lo siguiente Y es que, por favor, apoyéis los vídeos Que es que, de verdad, a veces lo comento al medio del episodio y tal La gente ya se va olvidando Pero, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Ahora, honestamente, entre tú y yo ¿Qué te cuesta darle un me gusta? Si es que no hay más Mira que no te digo Oye, oye, majete O majilla Por favor, dóname 800 euros No, 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 te estoy diciendo Dale un clic Dale un clic Si me ves todos los días Si me ves todos los días ¿Qué te cuesta? Que yo sé que se te olvida Que estás con el móvil Que estás haciendo caca Que a lo mejor te estás limpiando el culo ahora ¿Quién sabe? Es decir, yo muchas veces pienso ¿Qué estás haciendo? No, no, no Ponerme en los comentarios ¿Qué estáis haciendo ahora mismo? Mientras veis este episodio Quiero saberlo ¿Sabes? A no ser que sea una cochinada Pero vamos Que por lo general quiero saberlo Oye, yo estoy tumbado en la cama Oye, yo estoy estudiando Mal hecho En cuyo caso me tienes de fondo Igual no te concentras Aunque con esta voz melodiosa Bueno, en el caso Seguimos por aquí colocando todo esto Esto no tardo nada, eh Como bien os digo Son pocos episodios Los cuales a lo mejor no hago ningún tipo de avance Pero es que estoy intentando hacer construcción Hacer exploración Hacer avance en mods Es una barbaridad De hecho, para quien no haya visto el capítulo anterior Que mal hecho Pero, si no lo habéis visto Os comento que conseguimos atrapar el espíritu del Wither ¿Qué nos proporciona el espíritu del Wither? Pues os lo digo enseguida Dame un segundo que termino esto Voy a toda leche Perfecto Ya tenemos una zona Fijaos que limpieza la parte de arriba Esto lo haremos un poco más bonito Pero ya queda Guau Queda a gusto Aquí unos árboles Zonas de invocaciones Esto le va a dar un contraste Un toque Que flipas en colores Pero bueno El tema que tener el espíritu del Wither Nos proporciona estrellas del Nether Tenemos cuatro Más el faro que ya hicimos Cinco Así que creo que en ninguna temporada Hemos tenido tantísimas cosas También crafteamos No es hablar Crafteamos la caja Para meter más espíritus Que entre ellos Me gustaría meter Pues el del Ghast Me dijisteis Para la lágrima de Ghast Cosa que sería espectacular También si conseguimos algún Enderman Si conseguimos Bueno, de hecho Si vamos a alguna cueva Igual conseguimos los ojos esos Que también son como Endermans Tengo aquí el Waston ¿Diréis de dónde? De nuestro pueblo Pueblo Que por cierto Volvemos a darle Después de tantos capítulos Un poquito de importancia Y diréis ¿Por qué? Gran Vegetta Gracias Me puede llamar Samuel Pero bueno El caso Quiero darle importancia Porque fijaos lo que tengo aquí Papel y tinta azul Que por cierto Tengo que ir A por más caña de azúcar ¿De acuerdo? Pero vamos a hacer una cosa muy importante Que es esto Atentos Os acordaréis aquellos que hayan visto Karmaland Pero bueno Si no Os lo explico yo Los planos Diréis ¿Para qué son estos planos? Vamos volando Directamente Hasta nuestro Increíble Pueblo Belmont Acordaos Donde he estado quitando Todo lo que viene siendo La decoración navideña Igual se me ha quedado alguna cosa Pero vamos En principio Creo que lo he quitado todo Y este pueblo Lo hemos dejado un poco de lado Porque claro Hemos estado construyendo Espérate que desde aquí vais a ver Lo imponente que queda el castillo Ese castillo Ese castillo Y eso que le queda todavía Decoración por fuera y demás Pero es que la gente de aquí La gente de este pueblo La gente que venga Verá eso y dirá ¿Quién es aquel? ¿Quién vive allí en lo más alto? ¿El gran Dracujeta? El mismo Bueno Entonces Por aquí tienen que estar Se supone que tiene que haber Alguno por aquí Si es que antes los he visto Os lo he oído en serio ¿Dónde están? A ver La gente donde está Sé que se están bañando En diferentes lagunas Aquí ya hay gente Vale Ay míralos Míralos Felices y contentos Entonces Clic derecho Sobre los planos Y fijaos que aquí podemos ver Un poquito Mi rango Que sería Campesino Saltcal Que se llama el pueblo Que creo que puedo cambiarle el nombre Al pueblo Avanzado Renombrar aldea Belmont La verdad que no se escribe Belmont Se escribe así Se escribe Claro Si soy Dracujeta Se escribirá como yo diga que se escribe Vale Entonces ahora sí Nuestro pueblo se llama Belmont Rango Fijaos Tenemos que construir una casa grande Ya lo hemos hecho Básicamente Alcanzar 400 de corazones Es decir Tendremos que hablar con la gente Para alcanzar 400 corazones Y construir un almacén ¿Cómo se construye esto? Catálogo Y aquí Fijaos Tenemos La casa La casa grande Vaya El almacén Se necesita 16 bloques 4 cofres Y un atril Y tendríamos Pues básicamente El almacén Cada una de estas cosas Las podremos ir asignando Y esto lo dejaré preparado Para el siguiente capítulo De esta forma En el siguiente capítulo Intentaré optimizar el tiempo Para que construyamos la aldea Con cada uno de sus apartados Del catálogo Fijaos Todo esto Intentaremos su cementerio Y demás Para que en el siguiente capítulo Ya vayamos subiendo de rango Y seamos los auténticos monarcas De este nuestro pueblo Belmond Dicho esto Vámonos Porque vamos a continuar Y os voy a enseñar Otro de los avances Que he estado haciendo Vale Que sería el siguiente A ver Subimos aquí He tenido varias ideas Aunque me habéis dicho Algunas vosotros Pero he tenido yo otras Por mi cuenta Y que bien se ve Bueno si También hoy por cierto He crafteado la poción De visión nocturna Y acordaos Que una de las cosas Bueno para que veáis Lo que me lleva a preparar Algunos episodios Que esto Esta Esta cruz Este Ankh Solo se reinicia Cada dos horas y media Pensad que en el capítulo anterior Creo que lo acabamos Con dos horas veinte O algo así Pues eso es lo que me ha llevado Más tiempo Preparar el capítulo Venimos aquí Donde tenemos un espíritu El cual todavía No hemos utilizado Pero ya sabéis Que siempre que podamos Vamos a rezar Para que este Ankh Se vaya recargando Conocimiento de muerte Aumentado en uno Echamos un vistazo Y todavía no podemos Es decir aumenta en uno Pero no nos lo cuenta todavía Vaya vaya Vale y lo dejamos este lado También sabéis que conseguimos El contenedor de corazón Y me dijisteis Que estos Eran consumibles Y efectivamente Por cada uno que consumo Aumento medio corazón Aumento otro Nos hemos pasado Por medio corazoncito Bueno yo creo A ver Lo justo sería ir a tope ¿Sabes? Pero no No quiero ir tampoco a tope Yo creo que doble hilera Ay ¿Cómo me quito uno? Me gustaría quitarme uno Que lástima Ahora no sé cómo se hace Igual tengo opciones De quitarme Es que me molesta Ver ese medio corazón Ahí ¿Sabes? ¿Por qué no quieren Más corazones vegeta? Porque es que a ver Soy un pro player O sea No necesito más corazones Al menos De momento Me gusta darle emoción A la vida Vale Mientras tanto Vamos a colocar La condenser blood Que esto Vosotros no lo habéis visto Pero cada X tiempo Lo voy colocando Bueno Lo voy metiendo En estos sitios Que equivale A sangre directamente Esto no sé si lo sabíais Pero bueno Por si las moscas Lo metemos aquí Y listo Aquí tengo Dos cofres El wither Y esqueleto normal ¿Vale? Por otro lado Tengo que seguir aumentando El conocimiento de muerte Y fijaos que tenemos aquí Varias cosas Entre ellas Esta de aquí Beneficiosos aliados cerca En fin Usamos esta Perfecto Esto es del Coral Tomston Listo Y en más tres Y en más tres Todavía no podemos Es que no sé exactamente Cómo funciona Vale Y lo siguiente Va a ser esto Que nos da visión nocturna Plicky Sí señor Sí señor Y ahora ya el episodio Se ve con otros ojos Diréis ¿Por qué también tienes esto En el inventario? Bueno Pues porque en los comentarios Me pusisteis lo siguiente Y es que al parecer Y esto lo desconocía Si junto Esto Esta que es La Ominus Pearl ¿De acuerdo? Si la junto Con un polvo de blaze En la En la mesa Efectivamente Me sale Una Ominus Pearl Con irrompibilidad Y en teoría Esto Sí 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 Como lo veis Esto me lleva A una dungeon Donde hay un jefe También Estas son cosas Que me habéis comentado Yo esto lo desconocía Por completo Y me he quedado Con el culo torcido Así que Bienvenido sea Vuestros consejos Nos vamos Y diréis ¿Hacia dónde? Pues donde me indique La Ominus Pearl ¿Sabes? Pensad una cosa Aquí hago un pequeño inciso Que sí que en un futuro Podríamos seguir mejorando esto También tengo niveles De experiencia No los suficientes Porque acordaos Que ahora mismo Tengo un total de Trece niveles de experiencia Cuando tengamos más Lo que haremos será Seguir encantando Nuestra armadura Que fijaos La armadura que tengo Actualmente Voy bastante mamadísimo Y mucha gente que llega ahora A lo mejor dice Vegetta Esto es imposible Que te maten Créeme ¿Qué ha pasado? ¿Qué es más fácil De lo que parece? ¿Hacia dónde se ha ido esto? Hacia ningún lado ¿No? A ver Lo tiro Vale Dos Mil Doscientos Sesenta y seis bloques Está esto No es muy lejos ¿Eh? Mil doscientos Tira para allá Mil doscientos sesenta y seis Si yo voy En aquella dirección ¿A cuánto estoy? Espérate Mil doscientos setenta y tres Entonces tengo que ir En aquella dirección Uh, qué susto Vale Y rompibilidad Pero claro Fíjate tú Entonces tendré que ir En aquella dirección ¿No? Si yo voy Vamos a ponernos Espérate Claro Esto es por lógica Aquí ya me lo estoy jugando Esto Esto no tenía pensado hacerlo En el episodio Tengo pensado otra cosa En el capítulo de hoy Pero Ya sabéis que muchas veces Es cuestión de improvisar Mil doscientos Setenta y seis Clic derecho Mil ciento sesenta y nueve Pues vamos bien Vamos para allá Vale chavales Bueno pues hoy Día de exploración No os podéis quejar Si por el camino Encontramos algún enemigo Que me convenga Tal vez matarlo Y quedarme con su espíritu Intentaremos atraparlo ¿Vale? Hoy soy cazador De espíritus Bajamos Perfecto Y continuamos Pues ya os digo Que estoy contento Con la serie La verdad que No paramos de hacer cositas Y todavía quedan muchos mods Que no hemos visto ¿Sabes? Por eso te digo La sensación del castillo Queda increíble La verdad que Queda de la leche Todos estos Los vamos matando Perfecto Bah Increíble este escudo Escudo que creo Que es un escudo De lo más normal ¿No? Es decir Lo crafté con toda mi emoción Pero Bueno cada vez que veamos Por cierto Ahora que veo los mini zombies Ay os tengo que dar una mala noticia Ahora que vemos los mini zombies Eh Os quiero comentar Que si vemos un gigante Hay que matarlo Porque da muchos niveles de experiencia Y volviendo al tema De la mala noticia Es que han matado a Elvira Oye ¿Y esto? Sí ¿Os acordáis una de las chicas Que llevamos al castillo? Pues esa chica ya Como que no Bien Vegetta ¿Qué ha pasado? Mini zombies ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Anda la leche Vale Esto me da un poco igual Esto me lo voy a llevar Porque si está aquí Es por algo ¿Sabes? Bueno a ver Que tonto soy Hago así Me lo llevo todo ¿No? Ah Vale Cuando soy tonto Y lo sé Claro He desactivado esto Vale Da igual Metemos todo aquí Perfecto Apañado Vale Todo esto ya lo iría colocando Ya sabéis que es una pereza Y si os fijáis Me estoy llevando Lo que viene siendo El El waste on este Por si nos alejamos Y vamos a una zona Que nunca antes Hayamos ido Aprovecharla Y ya poner ahí El punto de control También me quiero transformar En vampiro Y esto va a llegar Más Más pronto que tarde Lo que pasa que igual Antes me meto Con el tema del Del mod create Ahí tengo mis dudas existenciales Seguimos por aquí A ver mi mapa Hemos ido hacia este lado ¿No? ¿Dónde está mi personaje? Yo esto Tío No De verdad Tanto aquí Tanto les hubiese costado Poner un indicador Para que te ponga directamente Donde está tu personaje Eh Otra pregunta ¿A cuánto estamos ahora? Echamos un vistazo Voy en buena dirección 700 bloques ¿No? Omnius presencia Localizada A ver si esto va a ser Para localizar En vez de En vez de Otro Es decir En vez de una dungeon Otro Endermite de estos O Enderman Chetado Que puede ser No tengo ni idea Por aquí hemos ido alguna vez Sí Pero no mucho más Así que ahora se vienen Nuevas zonas A las cuales Anteriormente No hemos llegado ¿Qué os parece La serie? Si es que Un día en el castillo Otro día salimos a explorar Me decís que haga una cosa Encuentro otra cosa Y aquí dentro Tiene que ser Justo lo de antes ¿No? Es decir Esto tiene que ser Exactamente Como la zona anterior Pero por eso os digo Que Que estoy contento Muchos me decían también Lo de Y esto lo comenté En un directo Lo del tema de ¿Qué es todo esto? Uy De QSMP y tal Y os dije Si es que chicos Es que ahora mismo Tengo tantas cosas todavía Por hacer Pero vamos Que estoy súper bien Con Quackity Ni ningún problema Esto ya os habéis vosotros Vale Me llevo todo esto Claro Es que esto yo no sé Exactamente para qué sirve De hecho Creo que Con Quackity A ver si Quedo con él La semana Que viene Y con Porque justo Este fin de semana Que esto lo tengo que comentar Si veis que este episodio Lo he publicado otro día Y tal Es porque justo El día que Lo estoy grabando Tengo que hacer directo De otro título Que lo habréis visto ya Que sería el de ¿Cómo se dice esto? Voy a dejar todo esto Sería el de Skull and Bones ¿Vale? Que Que es un juego que me mola Ya sabéis que todo El tema barcos y piratas Soy como un niño pequeño Pero bueno El caso Que igual si estáis viendo esto Un día después Del día que tenía programado Es por ese motivo Y No sé si el siguiente capítulo Lo podréis ver sin problema El domingo O el sábado No sé qué día lo subiré Lo digo porque justo El sábado No, el domingo El lunes Pues yo que sé tío En fin No sé qué día estaréis viendo esto Ni cuándo lo voy a grabar Ni cuándo lo voy a subir Honestamente ¿Por qué? Porque viene Nefa A instalar el nuevo PC ¿Sabes? Tengo Esto es que acaba de cargar un chunk A instalar el nuevo PC Y no sé si notará fallos Y no sé si notará fallos Ostras ¿Os acordáis? Cuando buscaba arbustos muertos Y no había forma de encontrarlos Pues toma Aquí los tienes Para que lo goces Vale Si escucháis también golpes de fondo Os comento Hola, qué guapo Si escucháis golpes de fondo 300 bloques Vamos bien Es porque Me están montando Os dije el armario Y me están cambiando una puerta De la casa Sí, sí Entonces Ya os digo Este sábado vendrá Nefa Seguramente para instalarme el PC Veremos si conseguimos hacerlo todo bien ¡Oh! Perfecto Me lo llevo Y a su vez también El lunes He intentado quedar con Quackity Porque quería quedar el día 14 ¿Sabes? Si va el Quackity El día 14 igual Pero le he dicho Puedo el lunes Y el martes Si me apuras También puedo quedar contigo Así que Igual estaré con Quackity Lunes o martes Para que veáis Lo mal que nos llevamos ¿Sabes? Pero es que mucha gente Siempre os digo Que asocia El hecho de estar o no En una serie Y eso es una cosa Que me molesta mucho O que bueno Se ha puesto en modo últimamente Con Los nuevos Streamers Que han ido llegando Con los años Y tal Que es algo normal Pero es como que La gente asocia El llevarte mal Porque ha pasado Que siempre ha habido Muchos salseos En estos últimos años Si os fijáis Ha habido Más salseos De lo que había Cuando se empezó En Youtube Como sé Quién se dice Entonces ¿Qué pasa? Que todos esos salseos Ocasionan que la gente Piense que cuando no estás Una serie Es porque están mal Con una persona 600 bloques No, no, no No se nos ha dejado Y para nada Es decir Yo perfectamente ¿Cuánto tiempo he estado Sin hacer una serie con Willy? Podemos estar Medio año Un año Sin hacer una serie juntos O dos años Sin apuras ¿Sabes? Pero creo que nunca ha pasado Pero imagínate Que no hago una serie con Willy Y es porque estoy enfadado Con Willy No De hecho el otro día Es que Bueno, hace nada Fui a comer con él Pero no Son cosas que no se enseñan O por ejemplo ¿Estás enfadado con Quackity? No No Simplemente Que oye Pues Habrá dicho Joder Pues Vegetta está Con Planeta Vegetta Está con otras cosas Pues no le voy a decir nada De PSNP Porque O a lo mejor Directamente Como creador que es Quackity De contenido también Dice Oye, pues Para la primera temporada Lo vi interesante Para la segunda Lo mejor no Porque tengo otro Pensamiento O quiero ¿Sabes? Es que Es que la gente Estas cosas no las entiende ¿Sabes? Y no por eso te llevan mal Con una persona Vamos a ver Tiro esto 400 bloques Creo que es por aquí Claro, cuando hemos visto Ostras, que de cofres Pero acordaros que estos cofres Tienen ahí menos Eh Dadme un segundo Porque en teoría esto A ver 400 bloques ¿Tú me estoy volviendo loco? ¿O qué me pasa a mí? 456 Vamos para allá Para atrás Cuidado Cuidado que me lo dejo ¿Y qué le pasa ahora a mi A mi cuerpo? A mi cuerpote Morenote ¿Por qué estoy así? En plan Con esos corazones Pochos Tengo debilidad Ahora mismo Algo ¿Qué me han tenido que dar Para que esté así? 435 Por ahí vamos bien ¿Estáis viendo aquel Zombie Aquel esqueleto En este caso Vamos a ver ¿Qué tiene? Porque me voy a llevar Su bufo ¿Qué lleva esto, majo? ¡Ostras! ¿En mi fuego? Madre mía ¿Qué lleva? Ay, tío Tenemos que mejorar El Magic Sifon este Tenemos que mejorarlo Pero ya mismo Porque si lo hubiésemos Matado 439 Me estoy volviendo loco A ver si va a estar Justo debajo Que puede ser 410 Vale En aquella dirección Vale Una de dos O está justo debajo Que pueden haber 300 bloques de diferencia 377 ¿Vamos bien? Vale, vale Está hacia la costa Qué leches Es que no Ya os digo Esto Me lo habéis dicho Y ahora mismo Estoy improvisando El episodio Llevo como 20 minutos De improvisación ¿Cuánto llevo de episodio? 20 minutos Vale Que sean 10 10 minutos De improvisación llevo Los anteriores De ser sinceros Ya estaba planeado Pero 200 Vamos bien Venga Es por allí Es por allí Tiramos esto Listo Apañamos ¿Cuánto de distancia? 166 Chavales No sé De hecho es una zona Fijaos Para que veáis Que no hay trampa Ni cartón Es decir Aquí jamás he estado Aquí nunca hemos estado Y no sé Que me voy a encontrar Pero estoy viendo algo En el minimapa ¿Puede ser un pueblo? Porque una dungeon gigante Así no creo que sea ¿No? Es que me dijiste Lo de la dungeon Y ¿Pero qué pueblo es ese? Escucha Si parece un pueblo ¿Cómo se dice? Malagueño Esto parece muy del sur ¿Verdad? Del sur de España Mira, mira Blanqui Qué bonito Por favor Pero aquí se viene Miniatura Este pueblo Jamás había visto En Minecraft Este pueblo Es precioso Eh Cuidado 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 Que mi corazón Nuestro futuro Bueno, a ver Este no va a ser ¿Sabes? Pero Increíble Miniatura Ahí lo llevas Qué pueblo más bonito Eh Nunca lo he visto Eh A ver Igual superamos la miniatura Ahora cuando encontremos esto Y esto Bastantes cosas Uy Esto me lo llevo Estos son las típicas cosas ¿Sabéis qué voy a hacer? Esto Que me gusta llevarme Porque luego siempre sirven para algo ¿Vale? Por aquí hay algo Nada, nada Uf Me lo llevo todo Fuá Ahora sí Ahora sí Bien, Vegetta Tienes que bajar Que ya lo sé Escúchame Déjame un poquito de tranquilidad Oh, 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 oh Solo por la obsidiana Ya merece la pena Porque me da un por saco Picar la obsidiana Que por cierto Tengo una pala Con eficiencia Que le tengo que quitar La eficiencia a la pala Y quitarle el pico A la eficiencia que tiene ahora mismo Y Mira que iglesia más bonita Me lo llevo Y así se lo meto al pico La eficiencia Básicamente Porque el pico tiene eficiencia 3 Se lo meto a la pala A la eficiencia 3 Que no uso tanto la pala Pero el pico lo uso De forma constante Entonces Creo que es más inteligente Hacerlo de esa forma ¿Qué os parece? Sí, Vegetta Gracias Lo bueno del directo Es que Nadie me puede decir nada A ver Cuando publico el vídeo Sí me podéis hablar Pero Técnicamente Ya está grabado Es decir Poco cambio puedo hacer Oye ¿Por qué esto se me mantiene así? Misericordia Y los corazones De misericordia ¿Qué bloque? Ladrillos de cuarzo Te cagas Que por cierto Me di cuenta Que en el capítulo anterior También tenía Ladrillos Del nether En casa Vale Ha bajado Esto ha bajado Es por aquí abajo Ya está Hacemos un pabajo Nunca hagáis esto Que estoy haciendo yo Porque esto solo lo hacen Los auténticos profesionales Que están Las bestias pardas Tío ¿Dónde me está llevando esto? Honestamente Honestamente No lo sé A ver si va a ser El Bueno Me da igual Si es el portal Allen Pues bienvenido O sea Por ahí enfrente La vuelvo a tener yo En el inventario Lo he escuchado Vale Es por aquí No cagáis esto No cagáis esto Ni me quito corazones ¿Qué tengo exactamente? Veneno 2 Ah no Eso se me ha bugueado El veneno 2 Ahora si me quito corazones Ay por Dios Pero tengo este muñeco voodoo Que técnicamente No puedo morir Por quemaduras Pero lo que no sé Es si me puedo morir Por quemablandas Yo solito Vale Necesito Por ahí enfrente Dejadme Soy feliz con poco ¿Sabéis? Yo ahora mismo De hecho Ostras chicos Tengo que Tengo que enviar un mensaje a Ángel Que he quedado con él A las 10 Le voy a decir Ángel Tardo 15 minutos Ángel ¿Dónde estás Ángel? Ángel 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 Tardo 15 minutos más Sorry Bro Vale Es que he quedado con Ángel Porque antes de jugar Al School of Unbonds ¿No? En el En el directo Que ya habréis visto Que ya está publicado en el canal Eh Nos han dicho Que hay una especie de tutorial De casi 2 horas Y he dicho Ostras Pues Ángel Vamos a hacerlo juntos Aunque sea estamos en llamada ¿Sabes? En plan No estamos grabando Pero estamos en llamada Y para hacerlo solo Prefiero hacerlo Mientras estoy hablando con Ángel Tranquilamente Nos contamos nuestra vida Y esas cosas Lo que tiene la amistad Aunque también estoy enfadado Con ese ángel Oye chicos Estoy viendo el minimapa ¿Qué leches hay aquí? Fijaos esto Aquí Aquí enfrente hay algo Aquí enfrente hay algo ¿Qué es esto? ¿De los tan forgotten? ¿De los tan forgotten? Vale Pues mira Ni he hecho a costa Se me ha bugueado Se me ha bugueado Ah no No me la tomo entera Ahora sí Huaca Laca ¿Qué es esto? Esto es como que se Esto es para generar algo Si tiro la enderpearl Aquí pasará algo En plan La leche Miniatura Vale De collector Of Ostras Su madre No Vale El santu Un keeper Dios lo que tiene ¿Habéis visto? Es infinito ¿Qué? Vale Vale Bloques de oro Esto para empezar Vale Santos Keeper Que no creeper A ver Fiera Vale Es que estamos como Cámara lenta Ah vale Porque me ha dado Lo de Que tengo infinito De ¿Cuántas flechas Me ha tirado? Da igual Soy un profesional Diréis ¿Cómo sabías Que había que poner esto? Bueno Porque cuando yo vi La review del mod Vi Que Hay un jefe Y no No por este Hay un jefe Que es Un wither Chetado Que se consigue Con una Estrella De esta Con una cosa de estas Es una movida Dios 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 Perfecto Enchufa No No te Mures cerdo ¿Qué te pasa? Miniatura Está quieto El gran combate ¿Qué? 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 Bueno 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 Experiencia Experiencia ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lo he liberado Lo he liberado Free the sanctum ¿Qué me ha dado? Oh Y rompibilidad Que es una porca Oh 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 Pero ¿Y este? Spirit Bow Boss Ultris Boss Expansion Ahí estoy flipando Es que para que ve Qué maravilla Y esto Flechas normales ¿Eh? Spirit Bow Cargando La leche La leche Espérate que se me están cayendo los cascos del Lolito Que me cago en los cascos del Lolito Vale Escucha Escucha Esto mola De hecho nos hemos colado Miradme Miradme Sí Sí En el trono del Rey Vegetta Aquí ni nada No vamos Seguimos por aquí Y toda esta dungeon Estabais en lo cierto ¿Eh? Cuando yo Ya te digo Cuando yo vi el análisis del Uh Uh Están Están atrapados Están atrapados ¿Qué leches? Y con esto lo libero Claro Pero no los quiero liberar Me los quiero llevar para mí Vale Y si los mato y consigo su alma Vamos Piensa Vegetta Piensa Vale Tengo un pico con toque de seda Vale El espíritu El espíritu No me deja colocarlo en el suelo ¿Qué pasa tío? Chicos No me deja colocar eso en el suelo Estoy flipando Chicos No me deja colocar esto Porque no puedo colocar Qué narices Vale No Si madre Vale Y a este Me lo podría llevar con pan Si no me equivoco Era con pan Ahora Que venga conmigo Pues lo dudo Honestamente A ver Bueno en plan Si yo le he dado una cosa Como que me seguía Toma 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 Ay que lo estoy cogiendo con la mochila No te vayas No te vayas Toma chiquitín Toma chiquitín Y me sigue Vale A ver Dudo que lo pueda llevar hasta casa Porque casa está lejos Pero No descartemos posibilidades Nunca Protección No está mal Me lo llevo todo Y me mata a este Vale es que Digo porque voy a cámara lenta Y es porque tengo todavía esto de Ostras Buah Que casualidad Que haya esto justo aquí también Uff Uff Que de cositas De hierro Ni tan mal Eh Activamos la mochila Ahora si Vale Me llevo esto Y me llevo esto Traca Topa mi Nos vamos Seguimos avanzando Ya nos hemos Ya hemos entrado en el bucle Me llevo más arena de alma Bienvenida Que de hecho he ido a por más antes Dios Nunca habíamos estado en una dungeon Similar a esta Oye Me pone muy nervioso La caída de pluma 12 Y la tengo infinita Y la tengo infinita Sigo sin saber Si hay forma de llevarse Claro Ahora tengo la duda De si habrá forma de llevarse Mira, mira, mira Me sigue Me sigue Todavía me sigue Ven, bajete Ven conmigo Ojalá me acompañe a esta casa Sería increíble Susto, leches Vale, lo matamos Sígueme, majo Vale Ese también está chetado Este también tiene Fijaos Absorcio Están quietos aquí ¿Cómo me fliparía Tener esto yo En casa? ¿Sabéis lo que os digo? ¿Y esto? No Está atrapado De acuerdo Vale Liberar 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 Este Este vendrá Este vendrá A nuestra casa En un futuro Así te lo digo Puede ser El típico hombre Que encontramos En un lugar Y le liberamos De su prisión No matándolo No matándolo Sino Liberándolo de verdad Sería increíble Sería como una nueva historia De amistad Aún me acuerdo Cuando el Dracujeta Me salvó De la maldad Del mundo Vino Mató a todos los enemigos Y yo que estaba Transformado Conjuró Algo maravilloso ¿Esto ahora qué? Uy, uy Ven, ven Ven, no Ven, ven ¿Qué ha sido esto? Estos son bloques Sí, no, no Ah, no, esto no Pero estos son blocazos Y me llevo esto también Para que caigan los rayos En nuestra casa En la parte alta Esto siempre le da Un toque espectacular Imagínate el día de tormenta Que vaya Esto me lo llevo No sé No sé por qué Pero es que es cobre, ¿no? Cortado, oxidado A ver, cortado Creo que Vale menos Y oxidado menos Y esto me lo llevo también ¿Por qué te llevas todo? Tranquilo Ostras, 26 niveles Que me acabo de dar cuenta Almacenamos Tenemos 28 en total Casi 30 Wow Corruption Esto es un crafteo Velocidad de arma Vale, chicos Esto es un crafteo ¿Os acordáis del crafteo Para más adelante? ¿Esto lanza algo? Voy a dar a la palanca ¿Dónde está la palanca? ¿Qué hay dentro? Me lo llevo todo Abremos puerta Soy el único que está flipando Con el episodio de hoy Salto, deba, salto Pero yo Me está encantando ¿Eh? Os lo digo en serio Nunca Es decir Creo que es la temporada Donde más cosas Nuevas del Minecraft Estoy descubriendo Que existen Vaya De mods Que nunca antes Dios Claro, esto será la salida Que ya es donde me estoy yendo Efectivamente Y de hecho Esta es muy buena zona Para luego llevarme Todos estos Faroles de almas Que no están nada mal ¿Eh? Que todo esto a nivel decorativo Y por aquí simplemente Llegas aquí y ya Esto ¿Por qué salen partículas? Las partículas estas Me Me mosquean un poco No sé hasta qué punto Nada, nada Bajamos Pues chicos Yo creo que Zona vista ¿No? Diría yo Tú Que por saco Me está dando La caída de pluma Que está bien Pero Como que a veces Quiero ir más deprisita Vamos a enchufarnos esto Placa Mucho mejor Vale Fuera esto Ah, me habéis dicho también Que me haga Un Acordados de este craft Ah, todo esto me llevo Eh Me habéis dicho Que haga Un Anillo Que hay de levelcraft ¿Vale? Que te da más velocidad Constante Tengo que probarlo Porque Creo que vi una review No sé cómo se llamaba El chico A lo mejor Eh, pepinillo ¿Se puede llamar? Una review Que dijo que se le craseó Todo el mundo Cuando usó ese anillo Y dije Uy Por si acaso No me lo voy a poner ¿Sabes? A ver Por aquí despejado Por aquí despejado Pues yo creo que ya Danio la doy por finalizada Chicos Ahora sí ¿Vale? Por ahí hemos ido Creo que sí Mmm Sí Pues nada Nos piramos Eh A ver si nos podemos llevar A este pequeñajo Ojalá que sí Aunque hemos bajado Muy a saco Eh No sé si podré subir De una forma Que me siga Sería increíble Pero lo dudo Lo vamos a intentar Aunque sea por aquí Tranquilo compañero Que me te es lava O compañera No sé qué eres Compañere Así evitamos movidas Vale Salimos de aquí Compañere Nos piramos A otra cosa mariposa Cuidado con el pico Que se me puede Esto Ostras Que bien Fijaos que cuando lo buscas No lo encuentras Cuando no lo quieres Pum En la cara En tu cara Para que vuelvas Subes Pequeñajo Esa es Esa es la actitud Que quería ver yo Vale Salimos por aquí Subes Sígueme Sigue a tu dueño Y señor Tu todopoderoso Vegita Vale Sígueme Bichejo Allí está Vale Va poco a poco Es decir Va lento Pero seguro Me gusta Me gusta el estilo Para que veáis Que los episodios Nunca salen Como tengo previsto ¿Qué es esto Que acabo de picar? Me lo llevo Porque puedo Ya verás el pico este La gracia Que me van a hacer Cuando se destruya Vale Si escucháis de fondo Obra Os pido disculpas Que bueno Es que os comento De hecho La habitación Donde se queda Nefa a dormir Este sábado Porque le he dicho Nefa Nefa Nos va a llevar Mucho tiempo Lo del ordenador Créeme Que nos va a dar fallos Quédate a dormir Y me ha dicho Vale Vegetta Hombre Como no me voy a quedar A dormir en tu casa Y la habitación Donde se va a quedar Nefa Nefa No lo sabe Pues ahora mismo Está en obras Pero bueno Yo creo que para Me ha dicho hoy El señor carpintero Que es súper majo Además De hecho Le he dejado las llaves De la casa Para que salga Y entre Porque Digo Si deja la puerta abierta Se pueden escapar las gatas Así que toma la llave Y bueno El carpintero Básicamente me ha dicho Que hoy me lo acaba Ahora que pintar No me lo va a poder pintar Porque eso es el pintor Lógicamente Eh chicos En el minimap Estoy viendo otra dañona Allí a la izquierda O que Ah no Es otro pueblo Es otro pueblo Al lado del pueblo Ante Ay la leche Aquí tenemos que volver Vale Esto está claro Que aquí Es un lugar En el que volver Si o si Vale Seguimos subiendo Seguimos subiendo Cuidado con el pico Que se nos podría destruir Madre mía No sé que están haciendo ahí Miedo me da Vale Chicos Hemos salido ¿Me sigue? Chiquitín Oh Me sigue Me sigue Me sigue Me sigue Me sigue Me sigue Había una forma De aparear Bueno No aparearlo Sino que uno De uno salga otro ¿No? O me equivoco ¿Alguien me puede decir? Eh Porque esto salió ya De las últimas versiones Del minecraft Como quien dice Vamos a hacer lo siguiente Vamos a marcar posición Hogar Activado Vale Allí Sígueme Pequeñejo Eh Había una de Bueno esto salió De las últimas actualizaciones Del minecraft A lo mejor No tantas Pero yo sé que lo he jugado Con Willy Y los encontramos A los bichos estos Una vez Y decimos ¿Qué es eso? Que flipante Es espectacular Y de hecho Hicimos una cúpula No sé si os acordáis En lo alto De la casa De la última temporada Diría yo De universo Wigeta Puede ser Y me gustaba tenerlas A las animas estas La verdad Me mola Me mola el rollito Vámonos chicos Si me sigue bien A ver Yo lo voy a intentar Por aquí Pero es que A ver También puedo hacer una cosa Tonto de mí Que suelo llevar aquí Las cuerdas Venga Ven conmigo Mucho más Deprisa Es decir Así Optimizamos Tempus Tempus Optimizator Nos vamos para casa ¿Creéis que lo conseguiremos? Que aventura esta Chicos Que aventura esta Aunque Igual luego muere De golpe Sin más Es que no tengo ni idea Como funcionaba esto Y por la noche Es que encima Solo me pasa a mi Quiero que veáis el proceso Para que seáis conscientes De que a lo mejor Se me lía Por el camino Y sé que el episodio Igual va a quedar más largo Pero es que esto es el Minecraft Así es Realmente Minecraft Espérate Ven Ven Wow ¿Y ahora? ¿Qué? No capto muy bien esto Es decir Salen dos bichos ¿Y luego qué? ¿Alguien sabe la utilidad de esto? Porque me siento súper tonto Vamos Directitos a casa También me dijisteis Que cuando encontrase Estas estatuas del Gothic Mirase como debajo En un cofre O algo así Debajo no hay nada Pues Pues no sé Que me dijisteis Que me la llevase A lo mejor Se destruyen No sé Esto es el cofre Las pepitas estas No sé Estos objetos Tal vez me decíais Aquí Esto Las lágrimas de hinos Ostras Esto es lo que me decíais Lágrimas de hinos Que no se sabe ni para qué sirven Pero ahí están ¿Me sigue mi bichejo o qué? Chicos Nos vamos Si le veo bien Si no Vale Si me sigue Me sigue Digo Si muere Pues ya lo dejo ¿Qué saqué yo? No tío Esto es increíble Da igual por donde vayas Que encuentras cosas nuevas Y espectaculares Me sigue a bastante distancia Es decir Tengo bastante margen de Movilidad ¿Esto es un aldeano? Ay no Es un aldeano Bueno a ver Es un vampiro Técnicamente Seguimos avanzando Aquí fue donde luchamos Contra el ojete gigante ¿Os acordáis? Aquí estuvimos Contra el ojete gigante Si he visto al enderman Tranquilos Es una cuenta Que tengo pendiente Yo con los enderman Un segundito Un segundito Cofre Si Un segundito Señor enderman Primero voy a matar a este Y ahora Señor enderman Le mato a usted Pongo esto aquí Me cago en la leche Algún día atraparé El bendito ender Oh me ha dejado un ender Ter Que esto es como Inventario vinculado Aquí he venido yo Y me he dejado esto Es imposible ¿no? Mi antiguo yo No habría hecho eso Soy súper inteligente Y jamás se me olvidan las cosas Ya sabéis Vale Subimos Es que esto me da la sensación De haberlo visto Pero igual lo hemos dejado de lado Y hemos pasado el tema ¿no? Puede ser Volvemos a casa Es que paso de luchar Es que lo que quiero Es llegar a casa Ser feliz Si me sigue el bichejo azul Me sigue Tío ¿Cómo se llamaba? Este bichejo Es que no me acuerdo Es decir Seguro que cuando acabe el episodio No me lo pongáis en los comentarios Que ya lo sabré ¿Cómo se llama? Es decir Llegado a este punto Ya sabré el nombre exacto Pero Uy apoyo Ostras Otro de estos Vale Me dijisteis que mirase debajo De las estatuas Que no es debajo Sino aquí Vale Entiendo Entiendo Y conseguimos las lágrimas Estas extrañas Eh Si yo uso Aquí me la voy a jugar un poco Pero Voy a ver si así Avanzamos más deprisa ¿Me seguirá? Ostras Me ha hecho una cosa muy extraña el PC No me sigue ¿De verdad? No empecemos Por favor Ahí está Vamos Pitufín Ven conmigo Ven con Vegetta Hagan sus apuestas Lo conseguiremos llevar a casa Hmm Oye pues este arco Sigo sin saber Si es mejor o peor Que el mío No tengo ni idea Esto si que necesito Que por los comentarios Me ayudéis Porque el arco Porque el arco que he conseguido No le veo utilidad Honestamente Vale Vale Listo Ven para acá Listo Con diamante podía ser ¿Con qué se Se apareaba Este tipo de bichos? No que lo mato Vámonos Seguimos avanzando Pasamos del tema 400 metros ¿Me vas a decir que hemos Andado casi un kilómetro Y ahora nos paramos? No Seguimos Vale Estamos muy cerca de casa Ya huele a castillo De Dracujeta Si yo le diese una espada Que me lo estaría diciendo mucho El bicho lucha Pero no quiero que luche Porque no quiero que lo maten ¿De acuerdo? Es decir Pitufín Quiero llevarlo Hasta el castillo Que conseguir uno de estos También te digo que es complicado ¿Eh? Y más en un mundo así Tan abierto Y con tantas cosas por medio Conseguir esto Es la leche Vale Ya sé donde estamos El pueblo morado Acordaos Y por ahí Enfrente a la izquierda Está el castillo Madre mía Memoria Memoria jeta Yo sé que los episodios Son bastante largos Y me sabe mal Porque fijaos Que para mí sería más sencillo Hacer un capítulo corto ¿Dónde está tío? No me lo creo No me lo creo Ahí tengo a un vampiro De estos Con estandarte Eh Se me ha quedado atrás Tanto he avanzado Ha muerto Ha muerto chicos No me digas Pitufín 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 Vale Sígueme Mi gran amigo Pitufín Vale, 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 vale Ven Pitufín Juntos tenemos que vivir Aventuras espectaculares Ah bueno Otro de los consejos Que me diste Si es que atrapase Un minotauro de esos De los que tienen mil de vida Parece bastante sencillo La verdad Seguramente lo haga mañana Vale Bajamos por aquí Ven Pitufín Venga, venga Está muy cerca Creo que se me está haciendo La noche más larga De la historia Diréis Pero duerme muchachos No duermo Porque no soy un cobarde Es decir Dormir De cobardes Por eso Los phantom Pues pasa lo que pasa ¿Sabes? Todo esto es sangre Y experiencia Que estamos consiguiendo Así que Venga, tu casa Sígueme Madre mía Ahí se empieza A visualizar el castillo Mira, 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 mira Mira el esplendor De la estructura Tú ves eso Y dices Madre mía En Pitufín Por Dios Que se me vaya ya Lo de Bueno, a ver Que tampoco nos ha venido tan mal Lo de la caída de pluma 2 Pero Ojo macho De todos los poderes que había Posiblemente sea el que Más por saquete me da Mira, mira, mira El castillo El castillo Es verlo y decir Guacalaca Macalaca Vale Es importante también Voy a intentar matar Bastantes Bastantes esqueletos Y mobs normales Del Minecraft Como por ejemplo Los zombies Porque necesito que me suelten Más esencia Para las tumbas Cuidado con no matar A Pitufín Pitufín, sígueme O lo podemos llamar Pitufín, no Eh Blue Lo podríamos llamar Blue Diréis que original Ah Venga, eso le ha dolido Sigo sin saber Ven para acá Ya está Tomar por saco Sígueme Pitufín Ya veremos el nombre Ya pensaremos nombres Está cerca Está cerquita Está cerca del castillo Sígueme, majo Aquí No os preocupéis Que hacemos una pequeña apertura Echala Yo lo puedo hacer Aunque parece ilegalísimo Pero claro Esto A ver ¿Quién me va a decir La norma? ¿Cómo? Vegetta Sí Acordaos que he dejado Este hueco Por favor Bueno Pasamos por aquí Y pasa Un gigante Pitufín Vale Vamos a matar a estos Que el gigante Os dije que me interesaba Vale Pitufín Está conmigo Está conmigo Bien Por aquí subimos De este árbol De vez en cuando Pillo algo de sangre No penséis que no Y venimos por aquí Diréis ¿Esto para qué? Vegetta Esto lo hice De cara a un futuro Hacer ahí una zona Para las vacas Ovejas y demás Estaría muy chulo Me acaba de dar Aspecto Igneo Bueno Aguante contra el fuego Cuerpo ignífugo Madre mía El día que diga la frase bien Vale Subimos por este lado Que aventura Pitufín Tú y yo juntos Pitufín No me dejes mal ahora Tú y yo juntos Pitufín Pitufín Te presento Pitufín 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 Ay Jesús ¿Dónde se me ha metido Pitufín? Pitufín No me lo creo Hemos llegado hasta aquí Hemos hecho Casi dos kilómetros Le escucho Le escucho Pitufín ¿Dónde narices Están metidos Hijo ¿Dónde se me ha metido El bicho este? Estoy flipando ¿Me lo está diciendo En serio? En el castillo Está La cosa es ¿Dónde? Ay Jesús Pitufín Señor Dame paciencia Por favor Se habrá metido Por este lado Tío Es que no Pitufín Me cago en la leche Bendita Te presento Mi castillo Pitufín ¿Sí? Todo mío Dije Si no es mío No, no, no Es del tirano De tu jefe Vale De tu señor Y maestro Como lo oyes Sieme Sí, sí Como lo oyes De tu señor maestro Dueño de tu vida Y todo El gran vegeta Sieme Pitufín Esto El aeropuerto Sí Alas Como tú Sube, sube Y te presento La zona de cofres Donde vas a vivir Ven aquí Pitufín Esta es Serena Tu compañera No le hagas nada Por favor Pitufín No te vayas al fuego No seas un normalín Vale chicos Pues ahora sí que sí Nuevo compañero de piso Que tenemos Nuestro querido Pitufín Espero que os esté gustando la serie Aquí Finalizamos el capi El capítulo Perfecto Y lo que voy a hacer Va a ser lo siguiente Que estoy pensando una cosa Que sería Tengo Bueno no, venga Almacenamos la experiencia Para el próximo día Ya sabéis Nos meteremos aquí Un chute más Para estar a tope Sirope Para ser bestias pardas Tifones Fuentes de luz Aquí me despido ¿Cuánto le queda a Lank? Uf Dos horas y media todavía Así que nos vemos El próximo día Con más Increíble Como está quedando la serie Hemos conseguido El Spirit Bow Nos hemos enfrentado A un jefe De una dungeon Que vete a saber Donde estaba eso Hemos vuelto super chetados Y con nuevo amigo Y además Una zona a la que podemos regresar Donde tenemos un pueblo Super bonito Que nunca antes habíamos visto Y un hombre O mujer No sé qué es Que tenemos que salvar Porque es un zombie Así que dicho esto Ahora sí me despido Muchas gracias Y nos vemos En el siguiente gameplay Chao 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 ¡Gracias!